muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrar mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de druni y es que tenemos este fantástico perfume de mujer de la marca calvin claim por tan sólo 14 95 en el formato de 30 mililitros con un 75 por ciento descuento o por 24 95 en el formato de 50 mililitros y así con estas grandes ofertas en el resto de formatos en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías resto de características y especificaciones buenas valoraciones una oferta sólo disponible durante el día de hoy y cómo podemos comprarlo por ese precio tan bueno muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone añadir al carrito añadimos más productos si queremos al carrito venimos a la cesta introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio cualquier problema duda comentarios ayudó si te ha gustado el vídeo de ánimo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós